Vecinos del sector Santa Isabel, ubicado a la altura de la cuadra 17 del Girón Alfonso Ugarte, en la ciudad de Tarapoto, señalaron que no cuentan con el servicio de agua potable hace un mes aproximadamente. Renberto Pinedo, poblador del lugar, mostró su preocupación. Dijo que tienen que acudir a los vecinos de otros sectores para poder abastecerse o comprar agua tratada. Refirió que era la primera vez que pasaban por este tipo de problemas. No tenemos abastecimiento de agua desde hace un mes. Se ha distorsionado totalmente. Teníamos primero dos horas, después una hora. Ahorita no tenemos nada de agua. Ya hace una semana que no llega nada de agua a nuestro servicio. ¿Han llamado a Emafón? Sí, hemos llamado. Cuando llamaban, primero me han dicho que van a revisar, después han dicho que van a revisar las válvulas. Y no te dicen cuál es el verdadero problema. ¿Cómo es para abastecir? Tenemos que, cuando tengo un pozo, un pequeño pozo ahí, de ahí sacamos agua y la vecina nos da agua limpia para cocinar. Tienen que estar buscando agua de otro lado. ¿Me han ido personalmente a Emafón? No, 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 sí. Cuando me he ido, el otro día encontré la oficina cerrada. El viernes por la tarde. ¿Es desabastecimiento en esta zona? Todo, toda esta zona. Me parece que en Tarapó también no hay agua. No hay suficiente. ¿Y siempre sufren de dónde? No, es la primera vez que estamos sufriendo de esta manera. Antes no, un día, dos días. De repente nos van a cobrar de aire. ¿Ahora van a prestar su reclamo? Por supuesto. Si vemos que el consumo es muy elevado, tenemos que prestar reclamos. ¿Qué decirle a los representantes de Mapa San Martín? Que se preocupen por solucionar este problema, porque sabía que en la época de verano, el caudal de los ríos baja y entonces tienen que prever también. En Xilcai, por ejemplo, está ahorita sin agua. Entonces no tienen de dónde abatirse. ¿Y los del frente tampoco los tienen en el fondo? No tienen, no tienen. ¿Cuántas familias son ustedes acá en Tarapó? Aquí estamos dos familias. Mi hijo con su familia, yo, mi esposa y mi hija también. Y un hermano. ¿Cuánto es fuerte de verano? Cuánto es fuerte de verano. No hay cuando llover, no hay lluvias y no hay agua. ¿No mandan cisternas por acá? No, no, nada. Absolutamente no mandamos nada. ¿Sería necesario? Sí, es necesario que manden. Porque hay mucha gente que no tiene de dónde sacar agua. Están buscando un poquito para cocinar, un poquito para sus baños, para lavar. Imagínense cómo trae esos baños que no tienen agua. Por su parte, Kaori Ayachi, pobladora de la zona, pidió a Emapa San Martín enviar una cisterna para poder contar con el líquido elemento. Más de 100 familias están sin el servicio y tienen que buscar de dónde conseguir. Señaló. No, ya hace un mes, señor, no tenemos agua y ahorita estamos buscando por cualquier sitio. ¿De dónde se abastecen? ¿De dónde se abastecen? Una vez llamamos a nuestros tíos y nos ayudan acarreando agua. ¿De otras zonas? De otras zonas, donde casualmente sí tienen y sí les llevan. ¿No viene que hay un cisterno por ahí? No, nada. Nada, nada. Necesitan eso. No, nada. Gracias.